En la granja de Peppa siempre hay diversión Con sus amigos cerditos no hay tiempo para aburrirse, no Saltando en charco siempre van a reír Con Peppa y su familia, todo es feliz Peppa Pig, Peppa Pig Es nuestra amiga fiel, con George y Mamá Pig Siempre hay algo que hacer, jugando todo el día Aventuras infinitas, Peppa Pig, Peppa Pig Vamos a divertirnos En el colegio de Peppa aprendemos y jugamos Con la señorita de ser, siempre nos emocionamos Amigos como Dan y Susy, nunca nos aburrimos Con Peppa y su pandilla, siempre sonreímos Peppa Pig, Peppa Pig Es nuestra amiga fiel, con George y Mamá Pig Siempre hay algo que hacer, jugando todo el día Aventuras sin fin, Peppa Pig, Peppa Pig Vamos a divertirnos En la casa de Peppa La diversión nunca termina Con Peppa Pig y Mamá Pig La familia es divina Cocinando y viviendo Siempre hay alegría Con Peppa y su mundo, la vida es una melodía Peppa Pig, Peppa Pig En el colegio de Peppa aprendemos y jugamos Con la señorita de ser, siempre nos emocionamos Amigos como Dan y Susy, nunca nos aburrimos Con Peppa y su pandilla, siempre sonreímos Peppa Pig, Peppa Pig Es nuestra amiga fiel, con George y Mamá Pig Siempre hay algo que hacer, jugando todo el día Aventuras sin fin, Peppa Pig, Peppa Pig Vamos a divertirnos En la casa de Peppa La diversión nunca termina Con Peppa Pig y Mamá Pig La familia es divina Cocinando y viviendo Siempre hay alegría Con Peppa y su mundo, la vida es una melodía Peppa Pig, Peppa Pig Se me vaporiza, tecemos Eh... Que si me vaporizas